Es merengue No es merengue Es merengue No merengue Si bailas con este ritmo Gozarás con sabrosura Esto es De Leva Y a fondo Segunda temporada Segunda ya Sí Sí Qué rico sentarse Bueno, queremos felicitar Realmente a los trabajos De remodelación La Gordis cambió de puesta Nos dieron la puesta antigua Así que gracias, Gordis Vamos a comenzar Siempre con el fondo ¿Quién estará en el fondo? Nosotros ya tenemos la Leva ¿Quién estará en el fondo? ¡Puestita, gracias! ¡Puestita! ¡Puestita, gracias! Un gran aviso Hola, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo asistó? Como dicen por ahí La chulla del medio Bueno, bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues muy bien Encantado de estar acá ¿Qué tal? ¿Qué tal de COVID? ¿Alguna vez COVID? No ¿Alguna cercana o nada? Nada de nada Cercano mucho, hombre Pero yo todavía no Bueno Bueno, vamos a empezar Bienvenido La idea La idea de este espacio Es conocer un poco más A fondo ¿Quién es? Tu persona Así que vamos a comenzar Con eso mismo Antes de decirle a nosotros Un nombre completo Por favor Anderson Alejandro Boscan Pico Doble A Doble A Como Andrés Arauz Como Andrés Arauz Y como los alcohólicos anónimos ¿Por quién Anderson? No sé Yo he tenido siempre La sospecha De que Había algún artista De estos estadounidenses Que le gustaba A mi madre O a mi padre Alguno de esos Por ahí Sí, termine por ahí ¿Por qué Anderson es apellido? ¿Es como Franklin o...? Sí, por supuesto ¿Y Alejandro por quién? Me iban a poner Alexander Pero mi padre Que es muy de izquierda Y en esa época Era todavía muy revolucionario Y troglodita Decía que era nombre de De una persona Del colectivo LGBTI Entonces se opuso firmemente Y a la hora de inscribirme Me puso Alejandro Que le parecía más masculino ¿Y tu papá entonces era Trotskista o troglodita? Las dos Son sinónimos Oye, estaba aquí Le vas a escuchar esa canción Alejandro de Lady Gaga A tu papá Claro, no Esto le hará gracia No, no, no ¿Edad? 29 29 apenas 29 O a Witt O a Witt O sea, la barba Sí te acrecenta Y me casé también Entonces Eso a Vigenta Pero ¿Cuándo cumples años? El 20 de noviembre ¿Y signo? Scorpio ¿Te importa? Bueno, me lo sé Por lo menos Sí, pero así Como que no me importa No, no Como buen Scorpio Yo soy así No No O sea, mi madre siempre ha dicho Que lo peor del signo zodiacal Es los Scorpios Así Mi madre siempre ha dicho No, qué detalle O sea, la madre por lo general Dicen lo contrario Lo peor Lo peorcito ¿Quién me salió? ¿Pero eras el preferido De mamá o no? Claro, evidentemente ¿Cuántos hermanos son? El favorito que soy yo Y mi hermana Que es doctora Ah, sí Ah, es así Siempre el varón Para mamita Mi hermana es doctora Y eso se hizo algo de su vida Y tuvo que compensar todo Porque como yo era el favorito Ya tuvo que ser la buena alumna El premio contenta Es que para mamita Siempre el varón Que es el favorito Y para papito No, en mi casa No, en mi casa La favorita es mi hermana De todos Sí No, es que también ven Profesión Periodista Así tal cual O sea, dice tu título No, que va Todavía no lo dice Porque estoy haciendo mi test Ah, está haciendo test De periodista Ya Tira O sea, que la profesión Periodismo Título Ahorita Correcto ¿Y a dónde estás estudiando? En Ecotec Ecotec Ya Pero tú ¿Tú empezaste en Ecotec O cómo fue tu historia? Bueno, a ver Yo empecé en Ecotec Pero yo quería ser abogado Ya Y luego No sé si se acuerda Un señor Rafael Correa Se le ocurrió La idea brillante De que los periodistas Tenían que ser Periodistas, periodistas Ajá Entonces yo ya estaba ahí En mi primer año de Derecho O sea, me interviste De verdad es que nosotros hicimos El examen Hermoso el examen Hermosazo Decía cosas Por ejemplo Si usted va a hacer Un análisis ¿Cómo es? Una entrevista periodística A un campo de fútbol ¿Usted va En short? Ahorita no me pueden demandar Porque supuestamente No podíamos decir Nada de estas preguntas Donde decían jurar Una cosa así Juro que no voy a divulgar Estas preguntas a nadie Pero Ojo, nosotros Sacamos el certificado ¿Pero qué hicieron? Un examen Para que la tele Para que el SECAP Te dé un certificado Pero duraba cuatro años Ya se acabó Entonces ahorita estamos Fuera Yo soy los tontos Que se metió a estudiar No, ¿por qué? Porque a la final O sea Porque a mí Yo quiero ser periodista Y tal Tú me recomiendas Estudiar periodismo Y yo Mira Nadie sale más bruto De la universidad De lo que entró Nadie entra Y sale más bruto No sé No, no, no Algunos Algunos Eso es para otro tema Eso siguieron brutos Pero por normas Nadie sale más bruto Pero si puedes estudiar Otra cosa Estudia otra cosa Y luego ejerce el periodismo O sea Yo les digo Estudia ciencia política Filosofía Economía Derecho Es que También Bien esto Es un tratado Y qué bueno Que lo traes al tema Porque periodismo Como tal Yo sí creo Que es una profesión O sea Periodista O sea El periodista Un oficio De ahí Es un oficio Y la comunicación Yo sí creo Que es inherente A todos Eso es Lo fregado Te digo Como psicólogo Yo de psicología Vuelta en cambio Y me ves aquí ¿Qué hago aquí? No sé Pero Realmente Claro Tienes un montón de gente Que piensa Que puede ejercer La psicología De la misma manera Que piensa Que puede ejercer El periodismo De ahí Comunicación ¿Quién es uno Para impedir Que la gente Comunique? O sea Eso es inherente A ser humano Y es diferente Si a un arquitecto O sea Si puedes tener Alguien que pueda Construirte algo Pero mejor que sea Un arquitecto Pero yo me quedé En la pregunta De cómo empezaste O sea Hiciste la ecotec De ahí Te cambiaste Hiciste derecho De ahí De ahí Pasé por la católica Luego por la estatal En la facso De Guayaquil Terminé Casi Casi Toda la carrera Me boté De las facsos ¿Por qué? Porque la vida es dura Y tenía que trabajar Y no aguantaba Ir a clases Y que me escriban AIGA Y vainas así Entonces dije No, mira Cuando me pueda pagar Mi universidad Me la voy a pagar Pero por lo menos Para no perder el tiempo Y ya cuando me pude pagar La universidad Volví a la ecoteca Y terminé Mi mañana ¿Cuánto tiempo Vives en Ecuador? Desde los nueve años ¿Y ahora tú naciste? O sea, veinte años ¿Tú naciste? Yo en el 91 ¿En dónde? En Caracas, Venezuela ¿Sí? Ajá ¿Y por qué viniste? Mi madre es ecuatoriana Guayaquileña Tenía veintipico de años Fuera de su país Mi padre es muy comunista Y todo lo que quiera Pero cuando yo ganó Chávez Dijo Uy, mejor vamos al país Dolarizado, ¿no? Y se vinieron para el Ecuador Nos trajeron Me trajeron a mí Guaguita Y yo soy ecuatoriano Venezuelano Bienestar ¿Hincha de qué equipo? No tengo equipo No tengo afición ¿De Béisbol? Nada ¿Por ninguna cosa Así eres hincha de algo? No, no soy hincha Ni de deportes Ni de arte Ni de política No sé Y no te sacas así Por ejemplo Cuando la selección Es que Buen gol Nada Ni musical Nada A mí que me invitan a la fiesta Cuando alguien gana Y yo voy Pero de ahí Para estar viendo el partido ¿Y el musical, por ejemplo? O sea, yo soy hincha De los Rolling Stones O sea, me gustan muchas bandas Pero si tú me... Esta es la típica ¿Tu banda favorita? No tengo ¿Tantante favorita? No tengo ¿Tiene alguna cosa Investigada, full Sobre, no sé No, no Me gusta todo Y escucho de todo Y veo todo tipo de películas Y tengo que ver fútbol Veo fútbol Tengo que ver béisbol Veo béisbol Vox Lo que sea ¿Estado civil? Casado ¿Felizmente? Sí ¿Desde qué? ¿Cuánto? Desde hace... Antes de octubre de 2019 Por ahí No, no, no Nos fregó a todos Es que yo me caso El día Antes de que empiece el paro De octubre En tu honor Claro O sea, te fregaron La luna de miel No, pues yo fui El último carro Que pasó hacia Tababela Y yo estoy pasando Y mi esposa me dice Qué raro Estoy encerrando aquí Oye, sí No, mi amor Por ahí ¿Sí o no? Claro Horrible No me creía ¿Por qué me fui a trabajar? Y yo como que El último carro Yo le digo Uy, gorda Es la que nos salvamos O sea, porque estabas Yéndote la luna de miel Claro Sí, me estaba yendo La luna de miel A ver Y aquí viene teorías De conspiración ¿Suerte o te informaron? Eh, no Porque declaración exclusiva A Anderson Bocan Dice que le informaron Sobre el paro de octubre ¿Alguna persona fue La luna de miel? Leonidas Issa Me dijo Tienes hasta la cita Y dice Y se comienza La paliza Vamos ¿Cargas familiares? Eh, tres ¿Tres cargas familiares? ¿Desde Desde el 2019? Es un tipo Un tipo Hago las tareas Hermano Hago las tareas Y ahora ¿Qué caché? ¿Por qué te cambiaste? No te bajas Porque si es uno solo Si es uno solo Me aguanto La universidad Si es que van a ir Pero ya si tengo que Camesar Y hay caché Porque tienes que Camesar Claro O sea ¿De qué no ves? Claro No, yo tengo Nena de 15 años Que es el primer compromiso De mi esposa Y dos nenas Chiquititas De 5 Y de 3 años O sea Estás ya Soy buen padre Soy buen padre Así Sí me sé la edad Y se sabe No hombre Sí me sé la edad Sí me sé la edad ¿Cómo se llama? Anderson segunda Anderson tercera Cachas que Vos ven Y guagua a la dos Cachas que ha pasado Súper bien Todo el tiempo Hasta que Pucha Llega al Deleva y al fondo Y le fregamos Por las caras Familiar ¿Dónde duermo hoy? Tienes una guagua De 15 ya Claro Sí ¿Celoso? No ¿Qué va? Sí estás listo Ni con mis cosas Ni con mis hijas No No O sea Todavía no te ha venido Un Brian A tocarse la puesta No Ahorita Ni vendrá Gracias a Dios Ni vendrá Gracias a Dios La pandemia No Pero ¿Cuál señor Anderson? ¿Qué fue bro? Me dicen ¿Qué fue bro? ¿Qué más mijín? Yo tengo una guagua de 17 ¿Qué fue bro? ¿Cuál bro? Psicólogo Padilla Para vos Licenciado Licenciado Batito ¿Cuál tu apodo? Cucho Cucho ¿Qué te dice Cucho? Apodo familiar Mi madre Mi hermana Primo ¿Pero Cucho Significa lo mismo? No No es lo mismo que en Colombia Es lo contrario Es el más chiquito De la casa Ah Pero Cucho Cucho es viejo Claro Es que dijiste Colombia En Colombia Bueno El significado de viejo Que tenía yo Era colombiano Cucho no lo entiende En Guayaquil Claro Entonces Es lo contrario Es el más chiquito O sea ¿Te consideras Más guayaquileño Que venezolano? Más ecuatoriano Que venezolano? Yo soy Si a mí me dicen ¿De dónde eres? De Guayaquil Cuando tengo los viajes Internacionales ¿De dónde eres? De Guayaquil ¿Inche de Barcelona? No No Ahí está Ahí te sale Es que es la típica Pregúntale Amarillo No que se vea la luz Y me pongo a abrir Tiendas comerciales Soy del 9 de octubre ¿Comida preferida? La comida italiana ¿Italiana en general? ¿Cuál de esas? La comida italiana en general La pasta La lasaña Me encanta la pasta En general la pasta Pero de hecho La comida italiana Se parece todito Es como la mexicana ¿No? Sí Sí, sí Esos son los que hacen así ¿Sabes qué? En Venezuela se come Mucha comida italiana Al punto que cuando yo llegué Y era pelado Me decían ¿Cuál es el plato típico De Venezuela? Y yo La pasta No, no, no De Venezuela Bueno aquí también Aquí también Había ese comercial Y no hace así A ver ¿Usted es italiano? Sí Macó Y ozono italiano A ver ¿Cómo se hace Unas hospitales enfermos? ¿Cómo se hace Unas opinas de lazos? No, usted no es italiano Empecemos Empecemos ahora sí Las de fondo Primera pregunta Dice ¿El socialismo del siglo XXI ¿Es malo per se O por los humanos Que lo practican? Según vos No, pero Vamos Nada es malo O sea El socialismo No puede ser malo Ni el del siglo XXI Ni el del siglo XIX O sea Malo es El ejercicio del poder Sí, correcto Es que no quiero Ofender a mi viejo Y Malo es el ejercicio del poder Y lo estamos viendo Hoy clarísimo En América Latina Así como hace Tres o cuatro años Masacraban Los gobiernos de izquierda A los que salían A las calles A protestar Hoy los gobiernos de derecha Están masacrando A los que salen A la calle A protestar Y esto no quiere decir Que seas capitalista O que seas izquierda Sino que eres un tipo Que le vale madre A los derechos humanos Y va atropellando Por ahí Cuanto ojo y cabeza Se le ponga adelante O sea Digamos que es el modus operandi No necesita ser De izquierda a derecha Y lo mismo Para hacer las cosas bien No necesita ser Socialista o capitalista O sea Mujica Nadie puede decir Que hizo una gestión corrupta Ni que quebró el Uruguay Pero existe A ver Pero existe ahora Tú que tenías Como nuestro pana Manuelito Zucquilanda Que tenía su banda De mi papá es comunista Tu papá es socialista Hay una banda Esa es la nueva Banda favorita Cambio todo lo que dice Mi papá es comunista Qué linda banda Banda delincuentes Pero más allá de eso ¿Crees que existe? O sea Porque todo el mundo Ahorita Nadie lee Nadie analiza Nadie nada Este es socialismo Este capitalismo Cuando al final Como vos dices Lo que somos Estamos yendo Es de hijueputas Perdón la palabra Pero es lo que estamos yendo Entonces Tú dices que si hay Alguien practicando El socialismo O sea Yo creo que no Es que el socialismo El socialista Correa no era socialista A Biden le puedes decir Socialista también Y no es Y podrías decir Técnicamente Evidentemente Evidentemente No es Evidentemente Correa no era socialista Evidentemente Mujica no era socialista Entonces ¿No existe el socialismo O no existe? Hay referencias Del socialismo Yo creo que lo que Nos estamos orientando Es a políticos Cada vez más pragmáticos Tanto de izquierda Como de derecha O sea Políticos de izquierda Que dicen Necesito capital Para poder hacer La repartición De los billetitos Y políticos de derecha Que dicen Necesito hacer billetitos Pero también Darle alguito a la gente Entonces replanteo la pregunta ¿Es malo Las corrientes políticas O las personas Que las Las personas Sin duda alguna Hay unas que son Más malas que otras Pero No entremos en matices Bueno ¿Qué es lo más ecuatoriano Que haces? Olvidarte la edad De los guagua Sí Seguramente Y Casado hace ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fue? ¿Cómo no fue? ¿Cómo que le llamas? Oye ¿Cómo no fue? Bien ¿De quién es la culpa? La culpa siempre Es del que está De turno En su momento La culpa fue de Correa Ahora la culpa es de Lenin Y próximamente La culpa será de Lasso ¿Pero crees que realmente Es la culpa? ¿O es? No Es el culpable que buscamos Porque en realidad La culpa es de todos O sea La culpa es de los que están En el poder Y de los que los llevamos Al poder La culpa es de los medios Que los critican Y de los medios Que no los critican Una cosa Algo que me pasó Y esto Me di cuenta Enjabonándome Justo de la última Segunda temporada Estaba más filosófico Que la primera Estaba enjabonando El nie Mientras me enjabonaba El nie No Realmente Claro Porque todo el mundo Tuye Haránse cargo Y ahorita no Ya votaron por este Haránse cargo O votaron por el otro Haránse cargo De su voto Cuando la verdad Tenemos una opción Una barriopinta De opciones Terribles Porque ninguno Podría decir No ve este man No Y Por quien hayas elegido O sea Quien hayas sido Era Lo hermoso Estos no califican Para ser presidente Pero la responsabilidad Es del elector O sea Vos le pusiste ahí ¿Me explico? Y ¿Cuándo podemos llegar Entonces A tener Alguien calificado? O Lenin O Lenin tiene la razón De que También es un Un país Un pueblo mejor Son dos cosas Distintas Pero yo si creo Que hay Hay algo De razón En Lenin Si Hay algo De razón Y la razón Está en Todo el mundo Quiere echarle La culpa A la otra Este es un país De tarados Y de tarados Porque están llenos De taras Y hay gente Que dice Bueno Como yo no Comulgo Con este Correísta Pues Esto es Todo una mierda Y como yo no Comulgo con este Lazista Esto es Todo una mierda Y al final Lo que nos estamos Yendo a la mierda Somos todos Lo que debería Importar En un momento Como este Es Ok Regamos los 3 4 temas En los que Estamos de acuerdo Bueno En que si estamos De acuerdo Ya sabemos que No estamos de acuerdo En nada Tiene que haber Algo en lo que Estamos de acuerdo Reforma tributaria Podemos hacerla Ya Vamos a pasar Una bendita Reforma tributaria ¿De quién va a ser La culpa? Pues de todos Si la cagamos La cagamos todos No existe Ese líder Por lo mismo Que vos dices O sea Estamos tan separados En esto de Te odio De esta manera O te odio De esta manera Que capaz No hay desencuentro Yo creo que Guillermo lo quiere hacer Yo lo que no sé Es si es capaz De hacer Una cosa es querer Yo digo Porque debe sentarme Con todos los sectores Y otra cosa es que Tenga capacidad De liderazgo Para que los sectores Vengan a la mesa Porque hay un momento En el cual tienes que decir Esta es la decisión Y por qué Y algunos afectan Y porque el ejercicio El poder es ceder Y mira tú Cuando Pancho Jiménez Dijo Mira a mí me gustaría Revisar La calidad De los presos políticos Del correísmo O de los políticos presos Como le llamo yo Puta aquí saltaron Y casi Vamos a quemar Carondelet Pero el lazo Todavía no se posesiona Ya quememos Por si acaso Para que encuentre Todo quemado Cuando llegue Quitemos la taza Del baño Quitemos el anillo Eso para que se siente O sea Yo me defino Evidentemente En la esquina contraria A donde sea Que se ponga el correísmo El correísmo Se pone allá Yo me pongo allá El correísmo Se pone allá Yo me pongo allá Pero no puedes negar Que ha habido Un trato Más que inhumano A los políticos De esta empresa Jorge Iglesias Tuvo la pérdida De su madre Murió de su madre Y el tipo No lo dejan salir De la cárcel Para ir al funeral De su madre Una cosa que A un narcotraficante Le permite ir a ver A su madre muerta Y al ex vicepresidente De la república Choro y todos los Adjetivos que quieras No Yo creo que esas cosas Podemos traerlas a la mente Y creo que es válido Eso dentro de la negociación Política Trátame a mi gente Como que fuera gente O sea no le pongas A dormir al lado De 40 lagartos Mi ejemplo de eso No yéndonos a los presos Es que hizo hospitales Pero sin insumos Pero están ahí Ahora pongamos insumos O sea Hay una cosa de país Más de la persona Y una cosa más Por eso la siguiente pregunta Va hacia eso Y decir Que hacer para dejar El ser borrero y burros Para qué Cómo zafarnos de eso Cómo zafarnos de Tú eres O sea Encasillarnos en algo O sea Tú no puedes Ahorita acabas de decir Algo que podría decir Correista Trátenle como humanos A los presos políticos Correista A mí Cada vez que digo Estas babosadas Me salen con eso Entonces Correismo ¿Cómo hacer para zafarnos De esta dualidad Burro O borreo Como que no hay otra opción De hecho nosotros La razón de que no comenzamos Nuestra nueva temporada Es porque el Arauz No nos ha pagado Así dicen Antes de eso Solo un par Un paréntesis Para todos aquellos Que mensajean Ese tipo de cosas Muchachos No hemos ganado Un centavo De los ingobernables Desde que empezó Y seguimos aquí Porque estamos convencidos De lo que hacemos Porque somos Y así muchachos Todos ustedes Que nos están viendo Pueden suscribirse A nuestras A nuestras páginas A la página de ingobernables Y aportar Para que podamos Seguir siendo ingobernables Y algún rato Podamos Aunque sea Comprarnos una cola De los ingobernables Gracias Editorial Gracias Solamente para aquellos Que piensan ¿Cómo dejamos de ser borregos Y cómo dejamos de ser burros? Es jodido Porque yo no conozco Tarados que se curen La tara Por lo general No tiene cura ¿Burro que se curen? O burro que se curen Claro Habrá que ponerle A mucha gente En este país Y habrá que explicarles Que sí Uno puede tener diferencia Pero no hay por qué salir Y matarse a palo Con cada Que tengamos un desencuentro Lo de Tarados Es verdad Y esto lo pongo Simplemente porque Es el ejemplo fresco Pero es así como Vamos Lazo Ganó Lazo Y después Yo no sabía que Lazo Iba a hacer eso O alguna cosa Yo no estoy de acuerdo De lo que estaba Pero estaba Venía diciendo Ni siquiera tenías que leer El plato Venía diciendo Fuera Uh Abajo Eso nos pasa O sea ¿Crees que solo saldríamos De eso volviendo a nacer? Yo creo que es una De las condenas del Ecuador Y por eso tenemos La clase política Que tenemos Porque es una clase política La que se le perdona a todos Es una clase política Llega a un discurso La dueña Porque la hemos convertido En dueña Pero nunca le vamos A obligar a hacer nada O sea Es círculos de poder De plata Sí La plata no es todo Y si no Pregúntale a Alvarito La plata no es todo Cuando se habla del poder Eh Pero por Bueno Sí Pero también Alvarito estuvo Detrás del poder Años también Dando plata Sí Y tienes outsiders Como Rafa Y tienes Gente como Lenin Que nadie sabe Donde salió Salió detrás Detrás de las chilcas Y ahora sí Hacerse el pana Con plata ajena Pero bueno Eso es otro Oye Nacho Ya no es lo mismo Sin Chino Me da mucha vergüenza Decir esto Pero No entendí la pregunta Chino y Nacho Entiendo que es una referencia Pop Cultural Pero Chino y Nacho Chino y Nacho Referentes de la Son separados Chino y Nacho Yo también me enteré recién Justo creo que con esta pregunta Me enteré Qué cruel en la vida Si se separa Chino y Nacho Porque No cualquiera se puede separar O sea pero es desde tu visión Puedes contestar sí o no Estoy desmoronado No puedo contestarles nada Si nos fijas Si no sabes eso Nos fijas la siguiente pregunta Que era Tú y el Vivanco Son el Chino y Nacho Si se separan Y si es que es así ¿Cuál es Chino y cuál es Nacho? El que sea más flaquito Soy yo Yo no sé si Vivanco y yo Tendremos los 99 años De matrimonio Que dice nuestro contrato Que vamos a tener Porque tenemos un contrato De 99 años Que es un poco más De lo que se supone Va a durar mi matrimonio Con la monia Esto nos va mejor Que el firmado Pero de momento Nos va muy bien Sí Tenemos una Tenemos una sana sociedad ¿Y qué fue la idea De los sombreros? ¿O coincidieron? Un memo Un día llegaron Como el meme de Spiderman Ve vos Te queda el puto A vos también Tal cual Qué persona tan inteligente Para usar ese sombrero Nos conocimos Y ya usábamos sombreritos Los dos Es como nosotros Ya usábamos el mismo terno El mismo terno Sí es verdad Y el otro Desde vos ve Verás A una vez Cuando yo tenía El pelo así Como costado Con una bolsa Así de basenilla Me decían Peluca de payaso Yo tenía Peluca de payaso Claro Y el mito Era que si Tico Tico Se saca el sombrero Tiene mi mismo peinado Te podemos ver La cabeza Mucha gente Piense a decir Claro Pero ya estás canoso Para tener 29 Me casé hermano Exactamente No sé si te acuerdas ¿Cuántas va? ¿Cuántas va? ¿Cuántas va? ¿Cuántas cinco? ¿Quieres decirte? Pues miente ¿Puedes abrir? ¿Puedes pasar? ¿Puedes? ¿La sabes de Juan Sacro? Ya sabes Yo no sé Gracias Buenas noches Sí Vas a para el piso Entonces Siguiente Siguiente pregunta Si es que fuera así ¿Cuál es Chopin? ¿Cuál es Peterete? Pero eso ya no Ya no Ya no Pero es obvio Vamos ¿Por qué crees que Shakira, Carlos Vives y Nacho no dicen nada de lo que pasa en Colombia? Creo que tienen oscuros intereses y si revisas sus canciones te vas a dar cuenta de eso ¿Cuáles son esos oscuros intereses? Esa de... ¿Cómo se llama? Siga sordomuda Loba, loba Siga sordomuda Siga sordomuda es lo que está ahí Sáquenle ¿Cómo los que tienes? Claro, pero ¿qué tipo de intereses crees que pueden tener? ¿Plata? Élites Colombianas O sea, ¿quién les paga? Dices tú Este ya no es un problema a la izquierda contra la derecha Que es el... Que los que hacen creer Sí, la frase que nos marcó durante todo el siglo XX Probablemente el siglo XXI es los de abajo contra los de arriba Y eso es lo que estamos viviendo en las grandes revueltas Pero todo en los últimos cinco años Son las clases de abajo contra las clases que están dominando el país Y esto no se entiende solamente como el dinero Sino la élite económica, la élite intelectual La élite del poder Los que han siempre sido parte de la argulla Se enfrentan luego a nuevas rebeliones Nuevos liderazgos Nuevos políticos Nuevos sindicales Que están tratando de decir No pueden seguir gobernando el país Sin invitarnos a la mesa Y yo creo que es lo que está generando A la final La ola de protestas a lo largo y ancho de México A ver Siempre ha sido como una cosa de élites A la final La oposición es oposición Porque está bravísima de que otros estén con la plata Y después pasa al revés Y porque está bravísima de que otros estén con la plata No, pero es una cosa más profunda Porque antes la disputa era Yo creo en el libre mercado Yo creo en la distribución de la riqueza Yo creo en la libertad de prensa Yo creo en el control y en la responsabilidad Ahora es Yo creo que ustedes están gobernando sin mí Exacto Llévenme a la mesa Exacto O sea, no pueden decir Voy a decidir el futuro de 20 millones de personas Y convocar a 10 ¿Pero crees que eso pasa en toda América? En algunos países de América Que son curiosamente los más desiguales ¿Cuáles? Chile Colombia Perú Ecuador Países que han tenido mucho progreso económico ¿Y Venezuela? Venezuela es otro tema Venezuela no es un país Venezuela es una cosa que antes se llamaba país Ecuador probablemente está dentro de esta lista Está dentro de la lista de De desigualdad Sí, seguramente de desigualdad Yo lo que estoy tratando de medir Sí, está dentro de la lista de Que el poder ha sido manejado siempre por la misma L Y sí, me parecería que sí Ahora, en ese sentido Y con el debido respeto que nos merecemos Nos hemos convertido en tontos útiles O sea, porque nosotros somos los que Bien o mal estamos conversando de esto Nosotros ponemos el debate Nosotros estamos ahí Ah, pero es que Me parece que ni sé qué Y yo creo que ni sé qué cosa Y a la final Hacen y deshacen ¿Me explico? O sea, a la final podemos estar hablando de lo que sea Capaz Que suceden cosas extraordinarias Como Tinelli La tinellización de la política Y que Tinelli le votó a la Rúa Y la 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 Suceden cosas extraordinarias Sí Pero a la final No ¿Va a gobernar el que va a gobernar? No, no, sirve Sirve para muchos O sea, lo que acaba de suceder en Colombia Es un claro mensaje de No es solamente la reforma tributaria Que te voy a joder porque quiero un cambio en el sistema Y eso va a obligar a la clase política colombiana A debatir lo que es el primer paso Si se llegan los cambios No lo sé Porque a la final Los debates los gana Quien tiene el poder Y quien tiene la razón O sea La fuerza del poder Y la fuerza de la razón Pero el que se produzca el debate Eso es lo que nos debería importar Por eso suena tan Chocante Nos salimos con la nuestra en octubre Sí Sí Pero por supuesto Además es cierto O sea Saliste ya Bueno Te bajé el decreto No hubo debate a la final Te la voy clavando de a poquito Las reivindicaciones de octubre Estuvieron muy mal planteadas desde el inicio Estuvieron mal planteadas porque el liderazgo No era el liderazgo de quien estaba en calle Es decir, el liderazgo lo asumen Jaime Vargas y Leonidas Giza Y capitalizan una lucha Que era la lucha de mucha gente Yo veía en las calles a gente Que no era solamente el movimiento indígena Porque se cerraron calles fuera de elegir Claro Pero como la marcha la capitalizó Ni siquiera el movimiento indígena Sino estos dos peleles El señor Leonidas Giza Y el señor Jaime Vargas Entonces Lo único que sirvió la marcha Fue para que los tipos tuvieran un poquito de cámaras Y ahora Estén a punto de Uno de ellos de ser presidente La Conalle En reemplazo del otro Es decir, la marcha sirvió para Leonidas Giza y Jaime Vargas A todo el resto del país que salió a marchar Giza les dijo Este O sea, la marcha es para mí ¿Por qué debió haber pasado? Lo que debió haber pasado es que Muchos de los otros sectores Que estaban representados en la marcha Estuvieron representados en la mesa de negociación Y estuvieron representados en el liderazgo Y en la vocería De tal forma que la gente viera Estuvo el de las acciones subidas Que estaba guapo Porque el problema No era solamente los combustibles Allí tenías problemas laborales Tenías problemas de empleados públicos Tenías problemas Ninguna de estas causas se vio Porque mucha gente Como nosotros estamos Desde nuestra posición privilegiada Creo yo O sea, en el sentido de que Si tenemos techo Y dónde está el mañana Por supuesto Dicen Ah, pero es que la gente es ignorante Ni siquiera sabe por qué Sale a protestar ¿No? Cuando a la final Como tú dices No solo se le hace el combustible Es una cuestión de injusticia Veo una salida para protestar Me decían Ah, es gente pagada O sea, yo digo Pana ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo tiene que estar tu vida? Para que te ofrezcan 20 dólares Como decían que se les pagó Y camines 3 días Para tener un lugar Donde no tienes que comer O donde ni siquiera hacer del 2 Entonces, realmente es O sea Que también había gente pagada Como la hay en Colombia Como la hay en Chile Y como la hay en Venezuela Cuando salen a protestar contra Maduro Y los gobiernos antima Sí, pero yo te digo Te doy 20 dólares Si te doy 20 dólares O sea Por eso digo Es un síntoma de más allá Más allá de cualquier cosa Digo Te doy 20 dólares Sal a un colegio No me hace falta No, no quiero Ahora, se los ofrezcan al bibanco Y ese por 20 dólares Hace lo que sea Ahí te lo dejo ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el bibanco? Al bibanco El bibanco ecuatoriano Ya No el de ¿Cuál es? No el de No el del presidente De la sociedad interamericana De francés No, no José Miguel Ese es un bibanco respetabilísimo Tú dices del otro El botín Claro Ya ¿Cuál? Yo me quedé en el El bibanco Luis Eduardo Claro, por 20 dólares Por 20 dólares Lo llevas a marchar Pero mañana ¿Por qué no lo ofreció Cuando tuvimos aquí unos 20 dólares Para que vaya a marchar Pero mañana Siguiente Oye, y eso Viene la siguiente pregunta ¿Crees que lo que pasa en Colombia Es culpa de Maduro? ¿Cómo lo están posicionando ahora? No, no es culpa de Maduro O sea Yo estoy en contra de De los discursos de extremo Y te lo dice un tipo De extrema, extrema derecha Que siempre dice Que Bolsonaro es de izquierda Al lado mío Pero Maduro Evidentemente Te quedas corta La verdad El doctor Rosero Maduro Él también escucha El Diego Oquera Y salió a marchar Con esas banderas De la tradición Y eso que dice el negro Si supieran Los de tradición Fue de propiedad Que dice el negro Claro, sacamos Es otro tema Mira, el problema en Colombia Evidentemente Tiene a Maduro detrás Evidentemente Tiene financiamiento Para generar Actos terroristas Que no son La protesta de calle La protesta mayoritariamente De cabreo Y de indignación ciudadana Pero ya es normal O sea, esto pasó Aquí en Ecuador Eso pasó en Chile Ya, tengo una pregunta Y eso pasa en Venezuela Sí, pero tengo una pregunta ¿A quién le conviene más? Te digo Por estrategia No estoy En esto Solo subrayo Que Maduro Me vale tres atados De chango Pero ¿A quién le conviene más En esta Como estrategia? Porque la estrategia De intereses de otros ¿No? Que más Porque vi una nota De Ah, le quemaron el hotel A un señor Un hotel de 30 años Que vi la nota Pero ¿A quién le conviene más eso? O sea, esa publicidad A un gobierno Como el de Colombia Que está diciendo Están infiltrados Están dañando A la gente de bien Con sus protestas O sea, para mí no le conviene A Maduro O sea, para mí no le conviene A Maduro le conviene Que el pueblo se levante Y la la No que quemen el hotel Ya, pero es que Cuando tú ves Una histeria colectiva Donde ves Que ya están quemando La Contraloría General De Estado Lo que puedes provocar Es un rechazo De un sector de la sociedad Que dice Uy, qué inculto ¿Cómo vamos a quemar La Contraloría? Y otro sector de la sociedad Que está muy cabreado Que dice Pues puta, ya quemaron La Contraloría Vamos a quemar Caron de LED Que es la reacción Que se busca Si ya quemaron eso Vamos a tratar De tomar la asamblea Pero aquí pasó lo mismo Y cogieron a unos Venezolanos En el aeropuerto Y resulta que eran Conductores de Uber Ah bueno, María Paula Cogía lo que se movía Por ahí ¡Biii! Eso me encontró La del rata Pero no Pero no es la misma estrategia Es una estrategia De lado y lado Quiero decir ¿Quién crees Que financia La oposición venezolana? ¿Los ciudadanos venezolanos? Te aseguro que no Te lo aseguro ¿De dónde sacan? O sea, ¿de dónde sacan? ¿Alguien financia? ¿Va a ser este gobierno No hay transición? No, lo financian Los gobiernos que están En contra de Maduro De la misma forma Cuando Duce Tiene problemas internos ¿Quién se mete Un billetito Para apoyar a Petro? Maduro El que necesita Tener un socio estratégico Al otro lado de la frontera Es normal La cosa es que no te pille Cuando te pille Te jode Pero mientras no te pille Tú puedes financiar Para la protesta Que quieras ¿A quién creer entonces? Hay que dudar mucho Porque como dice Yalal Yalal Terminator Terminator ¿Dónde dice Tener un voto Bueno Cálmate Como decía hace unos minutos La quema de un hotel ¿A quién beneficia a nadie? ¿Qué puede ser eso? Pues una operación oscura De inteligencia Como la quema De la contraloría Aquí en Ecuador ¿Pudieron haber sido Los correístas? Sí Muy inteligentes No son Eso es lo que me pasó Puedo haber sido Los correístas Pero Puedo haber sido Los correístas No muy O sea O son demasiado estúpidos Que también es una posibilidad Que también Que es una posibilidad Pero es que estamos Llego de estúpidos Sí Que no quita Pero también la otra es Es como No O sea ¿Quién beneficia? O sea ¿Quién beneficia? Va por ese lado O sea Oye ¿Pero entonces ¿Dónde está la verdad? Oculta ¿Y cómo la descubres? Para eso tenemos periodistas Vamos ¡Es! Vaya Esperas Manderson La siguiente ¡Tapernizo! Rectora La siguiente Pregunta La que te hicimos Obedecía Que creíamos Que eras mayor O sea Dices 29 años Y capaz Me dices ¿Quién es? Pero ¿Fuiste fan De Superpan? No tengo idea ¿Qué referencia? Dura Dura La levadura Nadie Dura Dura Como la levadura Era un personaje ¿Venezolano? Era un superhéroe venezolano Que tenía un programa De televisión Que se haga Superpan Entonces era un panadero Que se transformaba En Superpan O sea Que se quedaba dormido Siempre en la panadería Y cuando soñaba Se convertía en Superpan ¿No? Entonces pues Que eres muy chamo Y saliste muy Ya nada Que viejo estoy Ya bueno Bueno Para todos aquellos Que eran Superpan Les dejo de ver a Charly Que es Superpan Oye No le encontré ¿De qué tweet ¿De qué tweet Te arrepentiste Borraste O no escribiste? No me arrepiento De ninguno He borrado muchos Y no he escrito Muchos otros Que andan por ahí Pero no dijiste Ibas así como De gana No Porque a veces pasa A veces pasa Que a mí me da unas ganas De poner una cosa Para que me estén diciendo O sea Ya me pongo a analizar Esto no va a aportar A nada O sea No voy a aportar A la discusión No estoy dando Un dato curioso Solo está diciéndome Chévere Yo tengo Twitter Por mi edad Desde los 16, 17 años Hay cosas Que uno escribe A los 16 o 17 años Que simplemente No debería decir Así como hay cosas Que hace Si hay que tener un blog Y me gusta esta canción De chile Nacho Mira Hay muchas cosas Que dije Y que no tuve Que haber dicho Pero No, bueno Eso está bien Pero digo ahora Ahora digamos En el contexto No, ahora Todo lo que digo Me hago responsable No, no, no Digo que soy responsable Pero te arrepentiste No, de gana ¿Para qué? De gana le voy a mencionar Al no sé No, no acostumbro No Pero no, no Nunca borraste Nunca O no escribiste Hay un tweet Que quisiste haber puesto Que no escribiste Hay muchos tweets Que escribí Que quise no haber puesto Como Tweets Burlándome De causas Porque me parece Muy gracioso Burlarme De las causas De los demás Lo que no significa Que esté bien ¿Pero tienes alguna causa tú? No tienes ninguna Ninguna Así causa como Ambientalismo Perritos ¿Qué le viste? Porque hasta ahorita A ver cómo se llama Mónica Ya, ya Mónica Bien Porque por ahora Capaz 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 Caímos muy mal Nada Super punk ¿A quién te falta Decirle algo? Seguramente A mis hijas Te falta Un montón Tengo toda la vida Por delante Para seguir Diciéndoles cosas Oye ¿Por qué crees Que es difícil Separar la obra Del personaje O al revés Del personaje De la obra? No, para mí No es difícil Entiendo que para muchos Sea difícil Porque Somos tipos De seres De pasiones Entonces Acostumbramos A juzgar la cosa Si nos gusta O no O no nos gusta La famosa portada Del libro Bueno Las buenas portadas Hacen que los libros Vendan más Y no necesariamente Son buenos libros Los buenos reviews Hacen que vendan más Los actores carismáticos Hacen que veamos Más películas Seguramente Los periodistas Cuyos argumentos Nos representan Hacen que consumamos Y creamos más creíble Lo que dicen Porque ahora La gente no quiere informarse Sino que quiere Ratificarse O sea La gente viene a la posta Porque es muy Anticorreísta Y viene a Es un buen periodista Esa es una buena La gente no quiere informarse Quiere ratificarse Es lo que hablamos Y de hecho Sigues a los que te siguen Y Mark Zuckerberg La tiene clarita Y por eso te sigue poniendo Lo que te gusta Claro Te ratifiquen tu Claro Es una generación De algoritmos Así que Por eso todos Vamos a buscar Hacer el Zuckerbergazo Alguna vez Zuckerbergazo El Mark Zuckerbergazo Eso nos suena Que es mucha tecnología Es una cosa Que No, no, no No es un término No quiero Es el término No quiero No, no es que no quieres Pero me voy a tocar No, mentira Mónica No, es verdad El Mark Zuckerbergazo Es la creencia Huambra de hoy Incluso vos Porque estás Es la creencia De que Mark Zuckerberg Hizo Facebook Mañana O sea Hoy se le ocurrió Y mañana ya era millonario Ah, claro No, o sea No pasó nada Entonces Es esa creencia De que Yo voy a ser youtubero hoy Voy a hacer mi emprendimiento hoy Voy a tener algo Y mañana voy a ser millonario Ese es el concepto De Mark Zuckerbergazo Que no le pasó tampoco a la posta Es un concepto filosófico impresionante Sí No, que va Eso queremos Algorítmico La posta es Es Jeff Bezos Gracias Pero largo proceso de fracaso Y tus besos Son Robando internet Son como un caramelo Oye, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál ha sido según tú El mejor presidente del Ecuador? Eh A mí me gusta mucho Rodrigo Borja Es la vieja confiable Claro Pero ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pero seguramente Yo no le hubiera votado Porque fue así Timiezón Cheverón Medio izquierda Pero de la high Y además pasó hace tanto tiempo Que realmente no tienen No tenemos los suficientes datos Como para ellos Porque nadie se puede la cagada Rodrigo Borja ¿Sabes? ¿Cómo va a decir esto? No, pero ¿sabes dónde yo veo? No, no, no ¿Sabes dónde yo veo La calidad de Rodrigo Borja? ¿Sabes cuál es la cosa? En la cantidad de cachos que le hicieron Porque eran pagados O sea, realmente No había memes Claro Se contrató a alguien Hacer los cachos de Borja ¿Pero sabes cuál era el mérito de Borja? La socialdemocracia europea En América Latina Que para mí es Lo más bonito que tiene Europa Es la socialdemocracia europea Esta habilidad De que los políticos sean estos O sea, la Torre Eiffel Muy izquierda No, no, no La socialdemocracia Eso es lo que uno tiene que ir a mirar Pero para ser más derechoso Que el doctor Rosario y Bolsonaro Reconocer la socialdemocracia Sí, es como Claro, te sale la herencia de tu papito No me puedes creer mucho Lo de derechoso Y tampoco lo de izquierdoso Te sale los boscanos Claro O sea, tú admiro la socialdemocracia De países nórdicos Sí, pero admiro la socialdemocracia Incluso la española O sea, la socialdemocracia más moderna La de los últimos 20 años La que dice Vamos a crear el estado del bienestar ¿Pero por qué crees que funcionó? ¿No será porque tuvieron una guerra De por medio ahí? ¿San que les espabiló un poquito? Sí, puede ser Pero también Tienen países con guerra Como Colombia Que no se han espabilado Ni un poquito Y tienen 50 años en guerra Y matando los ativos ¿Pero por qué funcionó La socialdemocracia en Europa? Funciona porque la clase política dice Ya, se acabó O sea, vamos a sentarnos en la puta mesa Y vamos a llegar a los acuerdos Y hay acuerdos mínimos De la acción Hay acuerdos mínimos De la acción Y bla, bla, bla Pero básicamente se tratan como gente Y las diferencias entre los políticos Siguen siendo políticas Y ya no de los políticos No es el señor Pablo Iglesias Es feo y es El diablo El coletas No O como aquí Aquí lo peor que puede ser Es maricón Claro Maricón y puta Es lo peor Con eso ya gracias Estás lista Se puede cerrar un aeropuerto Pero no puede ser tu tato Hicieron un video porno ¿Cómo puede ser? Sí, es como Bueno, aquí tenemos el otro factor Que no puede ser longo Eso es terrible ¿Por qué no puede ser longo? O sea, longo Longo indio Longo como decimos en Guayaquil O longo como dicen aquí Longo guayaquil Todo lo que esté de carcha Alcina Es longo Sí, no, no Como el Pero cuando llegué aquí Me tendría que no Todo lo que suba Mil metros Mil metros Claro No, no Pero es que es eso O sea, somos bien racistas Y clasistas ¿No? Sí O sea, súmale al O sea, maricón, puta Y longo O indio O sea, dile indio a alguien Ya no me digas eso Que yo ya lo dije Ah, sí, sí Pero en otro contexto Ya, digamos Pero no estuvo muy acertado En la forma Indio encontrado el interpreso No fue el momento Bueno Dejámosle ahí Oye Si es que les atendía El Correa en Bélgica ¿Qué hubieran hecho? Nos cagaba No teníamos plan Te lo juro Yo espero que nunca se entere Pero si les gustaba Abría la puerta Nos cagaba O sea, nunca pensamos En la posibilidad Que Correa abriese la puerta Veas, te voy a confesar algo Yo me comí mierda De su viaje Te digo así Tal cual Porque con este man Hacíamos eso Teníamos un segmento Se llamaba Chúpate la mandarina Por lo menos Hacíamos chupar una mandarina Entonces Digo Pues yo si hubiera esperado Mucha Con unos chochos Con tostados Alguna huevada Y yo estoy esperando Les abre la puerta Ahí No había plan Sí O sea, créeme Me orinaba Malversación de fondos O sea, yo me orinaba Malversación de fondos Porque la gente quería Que le vayan a ver No, pues le fuimos a ver Le fuimos a tocar el timbre Y le tocamos la puerta Dos veces Le dejamos cartas En el buzón Así Le dejé la carta De la hija De General Gabela Que es una carta Que espero que haya leído No, fuerte Ya, bueno Eso estuvo interesante Ya, con eso ya Ya, yo estoy tranquilo Pagado ya A ver Vamos a la siguiente Mira, ¿sabes que ustedes Tienen el derecho A investigar lo que sea? Obviamente Cada uno es libre De hacer lo que le da En nuestro caso De entrevistar a quien queramos Gracias, tandita Muchas gracias Muy valiente Sí Bueno, tienes el derecho A investigar lo que sea Pero, ¿por qué no Investigar, por ejemplo Más a fondo Lo del reparto de los hospitales O los DINAPAPERS? A menos es el reclamo Popular Hacia la aposta, ¿no? Al menos No pareciera Que es con la misma fuerza Que lo hacen con otros temas A ver Pareciera, ¿no? Te digo que sea así Igualito Los medios Vamos y orinamos temas Fernando Villavicencio Se meó Leni Moreno Se meó Leni Moreno Se meó Leni Papers Así como capaz Voy a dar un ejemplo Ah, si es que Moreno Está en Leni Papers Capaz está en otro lado Y irse contra Moreno En otro lado Bueno Ahí está Ross Moreno Ok Que viene de lo mismo Reparto hospitales Investigamos La gente decía Es que María Paula No ha repartido Todos los hospitales Bueno, entonces Usted, señor Que tiene información Que nosotros no tenemos Tráigala Porque a mí lo que me hace falta Para decir que alguien más Además de María Paula Estuvo en el entuerto Es que alguien me traiga Un papelito Y me diga Quién fue ese alguien Por orden de quién Y qué hospital repartió Hay gente que te dice Mira, ¿por qué no investigas Al político X? Viejo Porque no lo he encontrado Porque yo no soy la Sena Yo no soy la Fiscalía Que tiene los ojos Sobre 200 políticos Al mismo tiempo Yo voy trabajando Un casito, un casito Ahorita estoy trabajando Un caso Que en dos, tres semanas Verán No, no A poquito, a poquito Es un humilde servidor Que no tiene más Que dos manitos Y los ojos La gente Tiene la posta de todos Sí, pero al final La posta es un medio De este tamaño Entonces Somos 20 personas Y 20 personas Para un medio de comunicación O sea, en el Expreso Tenía 24 años Tenía 20 personas Para que me pasen café Si almorzamos todos Eso sí Antes de seguir Creo recordarles Que pueden Poder unirse En nuestro canal de YouTube Y adquirir nuestras Membresías Hay tres ¿Cuándo valen? 99 centavos La primera La segunda Creo que es 5 con Shari 5 con Shari ¿Cuándo es eso? La primera es 2 con 49 La segunda 5 5 con 49 La tercera Ya parece que hubiera Sobreprecio Es que somos Somos tan Me voy a suscribir aquí En vivo y en directo Puedes suscribirte Y después ya Con el tiempo Te sales Y también pueden participar Con los super chats Y los super comentarios Los top chats Y el super chat Y pues así nos apoyan Porque ya saben Que a nosotros No nos paga Bueno Gracias 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 Uno más Bienvenido Oye ¿Cuál es el mejor Y peor comentario Que te han hecho En las redes? Así que te acuerdas El mejor comentario Me lo hicieron Hace poco Una persona Me contactó Porque su hermano Había Había tenido Una amputación Y estaba muy deprimido Estaba muy enfermo Y era un gran admirador De mi trabajo Y quería que yo Él era historiador Y quería que yo Le hiciera una entrevista Entonces su hermana Planificó esta sorpresa Maravillosa Le hizo un Zoom Me preparó a mí Y le hice una entrevista Sobre los mejores Presidentes del Ecuador Él no mencionó a Borja Y fue una experiencia Maravillosa Hablamos una hora Un tipo Genuinamente interesante Soberanamente culto De los que te puede recitar La historia del Ecuador De memoria Sin mirar un papelito Terminamos de conversar Y a los dos o tres días Me escribió su hermano Y me dijo que había fallecido Pero Que había tenido Por lo menos Un final de vida Genuinamente alegre No por hablar conmigo Sino por La emoción De sentir Que estaba en una entrevista Y de sentir Que todo lo que había estudiado Valió la pena Y esas cosas Te hacen sentir Que vale la pena Cuando no solamente Haces tu trabajo Sino que dices A la final Si contribuyo Que esto sea un poquito mejor El peor comentario Que me han hecho Son muchos Los recibo todos los días Se actualizan a diario Si pero uno que diga O que es recurrente A ver Hay comentarios recurrentes Que son los únicos Que bloqueo Yo a diferencia De los de Eduardo No tengo fama De intolerante En redes Y es precisamente Yo creo que la gente Tiene derecho a putearme Y yo tengo que velar Por el derecho A la gente a putearme A decirme pautado Extranjero Lárgate a Venezuela Flaco vendido Te sientas como maricón Todo lo que quieras Y ese es el derecho De la gente Y debo de respetar Lo único que yo no tolero Es cuando se meten Con mis hijas Y creo que es Algo que no tengo que tolerar O sea cuando dicen Mira tu hija Bloqueado Si no tienes por qué Estar contestando Siguiente ¿El periodista responde A quién le paga? Claro que sí ¿Y dónde está La línea que? O sea es que A mí me No 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 Pero es que vamos A mí me paga la aposta A mis chicos Les paga la aposta Y mis chicos Responden a la aposta Los intereses de la aposta Son totalmente públicos Y notorios Lucha ante corrupción Democracia Y crítica a los políticos Ahora Los periodistas Responden a quién le pautan Eso es otra cosa Creo que hay periodistas Que sí Pero Conozco muchísimos Más que no Así como conozco Abogados choros Y muchísimos más Abogados que no son choros Y militares narcos Y muchísimos militares Que luchan contra los narcos Igual en el periodismo Seguramente hay periodistas Que se venden Por la extrema necesidad Que tienen La mayoría de medios Que alcanza una Independencia económica No necesita vender Su conciencia Su negocio Está precisamente En no vender su conciencia Pero si pasa al revés Por ejemplo Yo estoy en contra De los churos Ya Yo estoy en contra De los churos Porque ya Los churos ¿Qué son? Los churos ¿Son los churos? ¿O los churos O el churo Del ceviche De churo Ah ya Los churos Esto es en la calle En contra del concepto Ya Ok Eres churofóbico Sí soy churofóbico Entonces Y sé que En los churos Está una red De corrupción Increíble Y por ahí Hay alguien Que se llama No sé Almacén Don Inti Almacén Don Inti Que también Comparte Sabe que Detesto los churos Y ven y me paga Porque también Detesta los churos Entonces Ven niño Yo te apoyo Aquí están Toma un sucre Porque Porque Compartimos Esa cuestión Chévere Estoy yo Con mi idea De los churos Es mi convicción Es mi cuestión Y después Descubre Que ha habido Malversación De fondos O sea Y es notorio Que me está pagando Almacén Don Inti Es del Inti Pero Descubre Debería Suena bien Hay esos vínculos O sea Se generan esos vínculos Porque aparentemente Hay esa línea O sea Estamos compartiendo No estoy yéndome En contra De mi ideal De investigación En contra de los churos Pero de pronto Hay un escándalo De abuso sexual No sé Alguna cosa En Almacenes Inti Que a la final Financio mi trabajo O sea Vas a hablar mal Después Almacenes Inti Y el equipo de tanques Hablemos de La marca de autostal En la marca de autostal Compran Políticos correístas Políticos lazistas Políticos social cristianos Políticos del pachacuti Porque todos Andan en auto Y uno de esos Sale y atropella A una señora En el auto De la marca tal Mientras se está Muchando con la amante Seguramente La marca tal Le vale tres atados Lo que haga El social cristiano El lazista El correísta Y todos los Estas que tú quieras Las relaciones comerciales En los medios No son muy diferentes De los medios medios Porque hay de los otros Pero en los medios medios Cuando tienes una investigación Que simplemente Hace cabrear a un cliente Pues el cliente se va Y le dices Qué pena Pensaba que iba a durar más Pero no puedes O sea Eso puedes hacerlo Si tienes muchos Clientes El problema son los medios Que tienen muy poquitos clientes Y esta es una realidad Del mercado O sea Los medios que tienen Un cliente Un patrocinador Muchos patrocinadores De una sola tendencia Claro Tienes 20 personas En la posta Y llega un rato Donde vas a investigar Sobre almacenes inti Chuta Para almacenes inti Nos dan Sueldo de este mes Capaz me quedo callado Capaz no dices Capaz Capaz O sea Es que es fregado Eso es humanización No estoy hablando 40 marcas comerciales 95% de estas Es el sector privado O sea A mí el político Que me quiera decir Te quito la pauta Cámbiala en monedas De 50 centavos Hazte una torrecita De este tamaño Y ya sabes Lo que te voy a pedir Porque no lo necesito O sea Porque tengo Un modelo Que es capaz De solventar El ejercicio periodístico Sin depender Del político de turno Ahora No desde que empezamos La pauta es rentable Desde el día uno Bueno Pero digamos Y si dejas de ser rentable No haces la torrecita Bueno ya hemos hecho Patrimonio Ya hemos hecho capital Ahora tenemos Otras ventajas Pero a lo que voy Nosotros empezamos Este modelo de negocio Pensando precisamente En reglas claves Y tenemos reglas Que no se conocen Fuera de la sociedad Pero nunca Una sola tendencia Política Puede representar Desde el sector Público privado Más del 15% De tus ingresos Nunca puedes cerrar Nos pusimos varias reglas Para equilibrar Precisamente esto Porque claro Hay gente En la política Que no te necesita Pautar Desde Una institución pública A una empresa pública Tienen 40 empresas privadas De hecho Y todas responden A la misma tendencia Entonces lo que nosotros Hicimos fue categorizar Independientes Por tendencias políticas Y decir Nunca alguien va a tener Más del 15% Del pastel Si nos peleamos Con un partido entero Pues que se largue ¿Hay cómo ser verdaderamente Libre e independiente? Creo que va a poder ser Lo mismo Pues yo lo soy O sea Y creo que está un poco Explicando la fórmula Que funcionó para nosotros Ahora es la única El dinero es lo único Que funciona Para ser libre e independiente No Hay gente que no necesita Ni siquiera pautas Hay medios de comunicación Muy libres Y muy independientes En Ecuador Que no necesitan Vivir del modelo comercial De pautaje publicitario Nosotros Ustedes por ejemplo Así Pero también Por eso solo ofrecemos Agüito Para eso Pero hay muchas referencias Y si le saboreo Al agua Pero le saboreo Para que me sepa Algo bien Termino de tema Chávez o Maduro Tienes que escoger uno Porque si no Tienes que escoger uno Para que Para que Para que ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Chávez o Maduro Chávez o Maduro Me suicido No, no, no Dame una salida No, viene un monstruo Y se come a tu mamá No, yo quiero Yo lo pensaba Justo lo pensaba Antes de venir para acá Iba Mónica iba hablando Por teléfono Y yo en estos momentos Filosóficos que tengo Cuando soy su chofer Y que decías Estos manes No, yo estaba pensando En Chávez Y dije Me gustaría volver a ver Me gustaría volver a verlo vivo Así que escojo a Chávez ¿Para qué quieres verlo? Para que se muera de nuevo El hijo puro ¿Cuál es el mejor sánduche? El de pavo Ya ¿Qué es algo que tienes Que realmente deberías votar? Algo que tengo Que realmente debería votar Sí, o sea Capaz ese jean Que no lo votas Ya has arreglado en pandemia No, pero sí me depone ¿Sabes qué? Tengo un pasante en la redacción No, hombre No, hombre Un pasante en la redacción Un pasante en la redacción Que está ahí a punto ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y mañana Sí, mañana El que sale mañana Bueno, esto no sale Lo peor es que suele un pasante ¿Cuál es el animal Que más miedo te da? El ser humano Sin duda alguna ¿Morado o rosado? Chucha Rosado Se decías morado Era igual ¿Qué crees que pasa Cuando nos morimos? Creo que nuestra familia Sufre mucho Ya, pero Digamos Eso es lo que he hecho Eteriamente Tú tienes idea No, ¿qué pasa? O sea, que cuando vos te mueras ¿Qué te pasa nada a vos? No quería decirlo No, hombre Nos nos componemos Nos convertimos Nos convertimos en tierrita Y el polvo ¿Pero quieres que te quemen O te entierren? Me da igual Sí Soy un cadáver ¿También yo también? Sí, sí Pero puedes Yo tengo derecho a querer cosas Mientras pueda expresarlas Ya O sea, en un momento Que no pueda expresarlas Pues me jodí Que decían por mí ¿Tu olor preferido? El de mi esposa Por fin una ¿Y a qué huele? Mónica y el olor Vamos, dos bien Dos, dos ¿Y a qué huele? Huele Huele cada semana algo distinto Se compra un perfume diferente Cada semana Pero es dulce Es cítrico Es dulce Es frutal Te estamos poniendo en unos problemas Yo no tengo ningún perfume frutal ¿A quién te acuerdas? ¿Qué es eso que está volviendo? Cagado ¿Y el olor que no te gusta? ¿El que menos te gusta? El olor que menos me gusta No me gusta Pero es de verdad No es un olor a la injusticia No, el olor de pescado El pescado crudo O sea, no come sushi Sí como Pero no me gusta el olor O sea, cuando entro en lugares Donde sirven sushi Claro Pero sí con ¿Qué te pasa? Hablo huevado Desde que naciste para vie Pero lo único que me escuchó Ya vamos ¿Cuál es el app? ¿Qué más cosas hacen en el centro? Twitter Twitter, ya Es suyo TikTok ¿No le haces al TikTok? Sí ¿Sí? ¿Bailas entonces? Entré solamente para ganarle a mi banco Porque llegó un día y me dijo Tengo 10 mil seguidores Y la envidia me carcomía Entonces, no O sea, yo tengo Y ya cuando lo superé Dije, bueno Ya mi vida no te he sentido Haciendo TikTok He superado todas las metas Que me impuse en la vida Gane Ya ¿Tienes alguna canción Para escuchar por el resto de tu vida? O sea, si tuvieras una canción Para escuchar por el resto de tu vida Solo una ¿Cuál sería? Joder Yo me quedaría con O sea, no tienes que escuchar todo el tiempo Pero solo habría esa canción para escuchar ¿Alguna de Ray Charles? El reycito De esas apuntas ¿Alguna? No, bueno No sé ¿Para qué? Parece que me va a apuntar a para ¿Qué haces luego con eso? ¿Para qué apuntas? Déjame, yo te enredo ¿Qué voy a llegar a decir? Yo no tengo apuntas ¿Vas a apuntar a tu pasante? Yo no voy a apuntar A la que me dé la gana Ray Charles Este es mal Y estaré escuchando ahorita Ray Charles Entonces sirve ¿Sabes para qué sirve? Esto sirve para cuando ya sufra de demexia ¿Qué fue lo que hice en mi vida? Porque ya sufra Aquí puse ¿Qué también habrá que decir? Bueno ¿Y la última? ¿En qué número estoy pensando? 33 Casi Muy mazón eso Pero es interesante No, era el 9 ¿Eres mazón? No ¿Por qué el furgues son mazón? Oye, no, pero cachas No, no, ¿sabes por qué es esta? No, pero igual si lo fuera no lo diría Esto realmente es esotérico Esta cuestión no ¿Eres agente de la CIA? No Pero el mazón no es guajeta Lenin es mazón Lucio ha sido mazón Pucha, pero ese sí está bien undercover Está de undercover como budo Si los mazones en Ecuador no tienen mucho prestigio O sea, una época que sí, ¿no? Que tú decías época fuerte Gracias Yo soy mazón Oye ¿Qué pregunta crees que no te hicimos? ¿Te deberíamos hacer o te esperabas que te hagamos? Había una que esperaba que no me hicieran Gracias a Dios no la hicieron Y me voy invicto ¿Cuál es? No te vamos a hacer ¿Cuál es? No, no, no Después le cuento Pero verás ¿Y qué le dirías a la gente que te está viendo? A la gente que me está viendo Les diría que se suscriban a este canal Es un canal que disfruto muchísimo Me gusta muchísimo lo que hacen aquí Durante toda la campaña Las entrevistas y los dos debates que hicieron Un formato espectacular Y me alegra que haya nuevas voces En esta vaina rara Que llamamos conversación política Sí, una conversación política Por lo menos eso Para eso hemos quedado No, para eso muchísimas gracias No, gracias a ustedes por invitarme En verdad Ustedes Además yo les veía cuando era peladito En la combi Sí, eso es lo peor de todo No, de verdad Yo era bien peladito Por eso yo creo que tú tenías nuestra edad Y ustedes son bien viejos Eres más aspectudo O sea que tampoco viste Aike Kiko en Venezuela Bueno, sí O sea, ahí no tenemos temas de conversación Aquí pudo haber habido una amistad Pero hubo una amistad Y además eres un huambra raro Que no Chino y Nacho A estos huambres Que escuchan Chino y Nacho Yo no escucho Chino y Nacho Porque para mí seas moderno ya Ya ni siquiera eso Pero bueno Suscribanse a nuestro canal Algunas a nuestras A nuestros Planes de financiamiento Que pueden hacer Ustedes Pueden ayudarnos O pueden hablar directamente Con mi banco Y decir que ustedes Pagan directamente De hecho La próxima La próxima El próximo Deleva de fondo Prometo tener un papelito aquí Con los 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 planos Ponganle postproducción Disculpe Shari Pero aquí salen Aquí van a salir En este momento Aquí Aquí así Claro así Y esta toma Ahí chévere Me avisas cuando ya se acabe ¿Sí? Listo Así que Suscríbanse Unanse Apóyennos Porque en realidad Es la única forma No mentira Para ser ingobernables De otra forma Esta es nuestra apuesta Y vamos a seguir Ahí en esa línea Gracias a eso Eres bienvenido aquí Cuando sea Es más Eres bienvenido Ahorita mismo Porque Después de la conversación Que tengas con tu señora Tenemos un sillón Tenemos un sillón acá Es súper cómodo La línea es súper calentita No te escuchas Pero tenemos un pelo calentísimo Así que Eres bienvenido Agradezco al refugio Muchas gracias Muchas gracias Y recuerden Que esto es de Aleva y a fondo Porque estamos de Aleva Y en el fondo Todo el mundo es bueno Segunda temporada Así que arrancamos con esto Y seguiremos Hasta luego Nos vemos Gracias Hasta la próxima Hasta luego